...un aprecio a Jesús Giles, al final cada uno decide el camino a recorrer en cada una de las elecciones, mientras yo estoy enfocada aquí en mi querido Distrito 7. Sí, tiene esta capacidad de llevarse a más panistas a otro... Desconozco, desconozco, estamos trabajando aquí muy fuerte en el Distrito 7, como ustedes ahorita van a poder ver, con bastantes propuestas que se pueden hacer realidad.